La mañana en presencia 101.1 tiene equipo Argentinos Con la actualidad, información al instante, deportes y la mejor música folclórica argentina El folclore en Córdoba, escuchalo junto a Sergio Castro De lunes a viernes de 8 a 13 por la Radio de los Éxitos Dios, Señor del Cosmos Luz, tierra y maíz Protege esto que aún vive Vaya encantado misterio de asombro de duendes y faunas Que fueron del inca matando los sueños de tu creación Dios, aparta el crimen del que olvidó el amor No dejes que el ambicioso Destroce ríos, montañas y mares Dejando desiertos tus paisajes muertos Dependiendo el verde azul de tu creación Dios, verdad y cielo Dios, amor y luz Inmenso es tu misterio A vos te ruego que salves la tierra Apartando males que acechan al hombre Matando sus sueños Verdad y amor Dejando desiertos tus paisajes muertos A esta queridísima amiga, cantora Y una referencia muy grande que siempre tenemos Hacia ese gran papá Que le ha permitido hoy también Llevar un apellido Con responsabilidad Con compromiso Con amor Daniela Toro Buen día Danielita querida ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo estás? Bien, muy bien Bueno, acá disfrutando De tu canción De tu música Y de todo esto que has heredado ¿No? Digo desde el compromiso también ¿No? Sí, la verdad que sí La verdad que yo Estoy muy orgullosa De ser hija Hoy Y estoy muy bien De ser una responsabilidad Pero con gran alegría De recibir el cariño de la gente Y de la gente por papá Qué lindo Contanos Daniela ¿Cómo fue esa infancia ya por tu salta? ¿Sí? La gente también Va conociendo un poco más Esos primeros pasos Que diste en la música Bueno, mi infancia Fue una infancia rodeada de música Disculpense No sé si me escuchan Pero yo escucho un eco Me escucho a mí misma Vos sabés que Vamos a ver si podemos sacarle ese eco Te escuchamos perfecto Acá no hay eco Con lo cual quedate tranquila En ese sentido Pero vamos a intentar A ver si ahora Al menos Tenés ese problema El rebote Constante Que no sabemos De qué se trata Pero Pero bueno Sé que es molesto No podemos hablar Y que lo entiendan Claro Bueno, te contaba que Mi infancia fue una infancia plagada De música Y momentos hermosos Compartidos con papá Y con mis hermanos también De hecho Bueno, vos lo sabés Pero somos seis hermanos Que cinco Nos hemos decidido dedicar a la música Claro Así que fue un momento Un momento siempre Pequeño de compartir Ver a papá en los escenarios Y también Yo también Inconsucionar en la música Desde muy pequeña En los actos escolares Incentivada por papá Y acompañada por él Muchas veces Y bueno Ya después de más grande Tomar la decisión De dedicarme a esto Fue la verdad Que No fue fácil Pero a la vez Fue hermoso Porque cuando lo decidí Sentí que era el momento En que yo tenía que empezar A formarme como una artista A estudiar Y a A también tener mi personalidad Más allá de que soy La hija de un grande Como Daniel y todos ¿No? Claro Y por suerte Bueno Siempre tuve el apoyo De gente querida Mi familia Y también Gente querida como vos Que nos permite siempre La discusión Y mostrar lo que hacer Bueno Daniela Viniste a Córdoba En un momento Donde La idea era ver Este Buscar un nuevo Horizonte Por ese entonces Inclusive trabajando A la par de Facundo Ayudándolo en algún Proyecto De De boliche Y demás Detrás de una barra Bueno He sido protagonista De Digamos De verte así En todas las tareas Que pudiste hacer Hasta que fueste Buscándole Esa inclinación A lo que Te llegaba al alma Y que es el canto ¿No? De hecho que hubo Una formación Acá Te has preparado Te seguís preparando Contarle a la gente Esto de ser parte Del grupo De coro Del teatro También Bueno Yo Sí Bueno Cuando vine Lo primero que hice Estuve Estuve en canto También tuve un tiempo En la Universidad Nacional de Córdoba La licenciatura En composición Es más orientado Hacia la música Clásica ¿No? Y así Bueno Conocí mucha gente Con el cual Después fue un proyecto De lo musical Y tuve la oportunidad Y tuve la oportunidad De formarme Con algunos maestros Del canto lírico Que me permitieron En algún momento Un examen Y podré entrar En una suplencia Durante tres años En el coro Polifónico De la provincia De Córdoba Donde se hace Repertorio lírico De Coral Estuvieron Bueno Tuve la oportunidad De hacer ópera Así como coro Y fue un experiencia Maravillosa También estuve En algunos espectículos De Tarzuela Que es La forma de cantar La composición Es bastante similar A lo lírico Es más popular De música española Y también se representan Personajes Y todo En escena Así que Es una parte De la música Que me encanta Y también La estoy tratando De llevar un poco Hacia Lo que yo hago Ahora Que es folclore En mi videoclip Hacer como interpretaciones Que también tienen que ver Con lo actual Y la danza Porque las artes Para mí se mezclan Y la verdad Que me parece maravilloso El arte visual Mezclado con Con lo que es la música Y el canto Y bueno Trato de Espectáculos Que tengan un toque De eso Con lo que he incursionado Y que disfruto tanto Bueno Y sé que Daniel Que tu papá Que papá Y como lo decimos ahí En el entorno íntimo Este Tiene cierta libertad Hacia ustedes Del apoyo Hagan lo que quieran Lo que deseen Pero Cuál es el mensaje Cuál es el consejo Por ahí que te ha dado En los últimos tiempos Está bien Feliz De verte así Con esta Esta producción Discográfica ¿Qué te ha dicho? A ver Bueno Papá está muy feliz Con mi último trabajo Discográfico La elección de temas De hecho Realmente yo en este momento Me he podido permitir Elegir temas Que tienen un compromiso Vocal e interpretativo Bastante fuerte Mi papá Mi papá está muy orgulloso De cómo lo Arreglado Y cómo lo han interpretado Bien Bueno El otro día hablaba Con él por teléfono Porque Una versión de Principito Junto a Franco Ramírez Y me dijo Que bueno Que le encanta La versión Y que Bueno Me destaca en mí El esfuerzo Con el que yo Tampoco me he ido Formando como cantante Cree él Que en este momento Es mi mejor momento Como artista Y me dice siempre Que es un cantante muy Física Muy dedicada Que tiene Como En ese sentido En cuanto a la opinación Y la interpretación Bueno Y eso destaca de mí Bueno La verdad que para mí Es maravilloso Contrarte como él Y a ese manera De que es tu fan Venís compartiendo Canciones con Algunos invitados Por ejemplo Está el Ciro de las Bagualas Que vamos a escuchar Un poquito de Campedrinos Mientras buscamos Buscás Dani Una mejor posición Porque se entrecorta un poco Te escuchamos bien Pero se entrecorta Por ahí la señal A ver si Mejoramos eso Escuchamos esto A ver A ver La Joaquín de González La llaman los changos de andas Rebolleando los ponchos Todos la bailan y cantan Rebolleando los ponchos Todos la bailan y cantan Un paisano lloraba Mientras silbaba esta zamba Será que la tonada Se le prendió Se le prendió dentro de la luna La instrumentación El vino dejó la voz Y yo después grabé Y ahora lo terminamos de editar Hace poquito Y de hecho Y de hecho lo estrenamos La situación que estamos viviendo Y de hecho lo estrenamos de editar Y de hecho lo estrenamos de editar Y de hecho lo estrenamos de editar Y además tenés un buen estudio Con lo cual eso es una herramienta fundamental Para los cantores Y que seguramente ya estás trabajando con Germán Con tu compañero Están ahí Y en cualquier momento vamos a tener sorpresa Hay una nueva voz en la familia Toro ¿No? Sí, seguramente Estás hablando en Milenka Claro, Milenka se las trae ¿No? Sí Mirá Hay afectos aquí que van llegando Carlos Soperto dice Buen día Sergio Dale un saludo a Daniela Felicitarla por su linda voz Realmente es muy bonita su voz Qué lindo es escucharla a Daniela Cantoraza Bella persona y mejor amiga Miles de éxitos para ella Mónica de Panisi Que también acá nos está saludando Bueno, hay mucha gente obviamente Que está prendidita acá a la radio Algunos pueden escribir Otros no Pero sabés que hay un afecto muy grande Todo esto sin dudarlo ¿No? En este día el cantor nacional Creo que es nuestro cantor nacional Daniel Toro también Y todo fluye de ahí Este, de ese gran árbol Y ustedes como ramitas Que se han dispersado cantoras Este, están haciendo cada uno Sus proyectos Y bueno, está bueno Que sigan todos estas huellas Solamente María Isabel Es la que no canta Pero todos cantores ¿No? Así es Bueno, María Isabel canta Por ahí en las reuniones Y capaz que cante bien Nosotros no la hemos escuchado Sí, sí Es afinada Mira vos Mira vos Este, bueno A veces unos se animan Otros no tantos Y buscan Por otro lado ¿No? La cuestión de la vida Lo que les gusta hacer ¿No? Seguramente Lo importante es que los hijos Hagan lo que les gusta Y les hace feliz Y en ese sentido Papá siempre ha sido Muy respetuoso Con esas decisiones Y ha apoyado Lo que quisiéramos hacer Bien Has estado en muchos festivales Desde la Chaya Has andado por Cosquín Este, has subido Has estado viviendo Así a pleno Con momentos lindos Como fue aquel teatro real En donde presentaste Hace ya Y ocho años Más o menos Este, nací para cantar ¿No? Así que Qué buena Qué lindas cosas Qué lindas experiencias Por ahí Si querés contar algo Algún detalle De algo que te parece Para hacerle una dimensión Aparte Bueno La verdad que sí Como te digo Ha sido Hermosa la experiencia Que he tenido Con la música De los diferentes lugares Y escenarios Que he tenido La oportunidad de Estar Vos mencionás El teatro real También he podido estar No solo con la música popular Con la presentación Del disco Sacundo En el teatro San Martín Sino también con el coro Que es un escenario fuerte Para mí Un escenario que tiene Un gran significado Que han estado Y están grandes propistas Y ahora próximamente Estaba el plan De presentación O material En la usina del arte Que con el tema De la pandemia Se suspendió Pero eso está pendiente Porque de hecho Me han pedido material De la usina del arte En Buenos Aires Para el día El 25 de mayo He mandado una versión Del himno nacional También Entonces el contexto está Y más que nada A eso quiero destacar Que la música Siempre me permite Expresarme Y contar La alegría Con que vivo Día a día A través de ella Y bueno Los espacios Los escenarios Son los lugares Que más se extrañan Ahora en este momento Porque no estamos cerca Del público Que nos devuelve El aplauso Pero bueno A través de las redes Lo estamos manejando Y tratamos de mantenernos Vigentes Todos los artistas Así que bueno Eso Es contarte Los proyectos futuros Y que seguimos En marcha Tratando de No quedarnos Que bueno Que lindo Bueno El estudio Vale decirlo El que tienen de grabación Lleva el nombre De tu papá Y que se viene una película Aparentemente Por lo que me ha dicho Silvia Majur Está quedando hermosa La película Que antes de fin de año Se podría ya estrenar Y bueno Yo te agradezco Porque sé que Que fuiste parte también De esa elección De leer Esa hermosa Un poquito De esa hermosa Ópera andina Pompo Limón Y el Niño del Hombre Que creo que vos Vas a grabar algo ¿No? Bueno De esto de Pompo Limón Y el Niño del Hombre Está El universo es Dios Ese tema Pertenece a la obra Pero Hay otros temas De la obra Que también quiero grabar Y quiero sacarlo Como una predicción De la obra Bien De hecho Está Canto Americano Corazón Salteño Que la otra vez Creo que En un programa de radio Que mencionabas Que te encanta Este tema Sí Y no hay tantas versiones Bueno Vamos a reversionarlo A Corazón Salteño Con la invitación De mis hermanos Pero vamos a hacer Los principales Cantemos todos en grupo Qué lindo Qué hermosas canciones Que hay por ahí Este Bueno Es una vasta Este El repertorio La trayectoria De que ha leado Daniel Esa oportunidad De hacer tantas canciones Con tantos artistas Lo de la peli Bueno Viene bien Así que Eso me ibas a contar Alquito más Eso te iba a contar De la peli Bueno La peli La idea Es estrenarla Más tardar En dinero Para el cumpleaño De papá El cumpleaño Número 80 Esperemos llegar Con los tiempos Por el tema De que no estamos Hay algunas escenas Que nos faltan Filmar en Buenos Aires Y que no estoy Pudiendo viajar Ahora Pero yo creo Que si se libera Todo Por lo menos Para septiembre Vamos a llegar Y vamos a tener El estreno Cuando lo tenemos Planificado Y tenemos La participación De artistas Muy importantes Que admiran La obra de papá Y que han tenido Palabras maravillosas En una especie De charla Entrevista Que tuve con ellos Que estamos Hablando De Torete Y a Teresa Parodi Y a Abel Pinto Bueno También Por supuesto Gente de la familia Y queridos amigos Como vos Que estuvo Participando En la peli Y también Tuve como una pequeña Entrevista Con Pacua Y en Cosquín Contándome Cómo fueron sus comienzos Cómo fue que papá Lo presentó Allá En el escenario Mayor de Cosquín Bueno Cosas La verdad Que entrañables Maravillosas Y también Un poco De mostrar La vida De tranquilidad Que lleva papá En Salta Y cómo está ahí Rodeado de amor Y siempre Escuchando su música Y disfrutando Lo que hacemos Nosotros Sus hijos Llevando El apellido toro Por cada lugarcito Del país Así que bueno Eso más o menos Van a ver en la película Documental Y la idea Es que lo podamos Estrenar en enero Y que nos puedan Acompañar todos Qué lindo sería ¿No? A los 80 años Por ahí con Con Facu Bueno Revivimos esos videos Tengo un video Es donde subió Facundo En ese año En ese año Onde tu papá Habla de Que en el hijo Se puede volver Como dijo Jamel Lima Quintana Y también Estaba buscando Algunas cosas Porque Facundo Me había pedido Subir algunos videos Y encontré Una nota Con tu papá Hecha ahí Cuando estaban En la zona En Cerro Acá Así que Ya cuando pueda Te lo paso Una charla muy bonita La verdad que Me serviría un montón Para la parte De archivo De la película Tener más material Así que ya que me decís Me viene bueno Bueno Dani Mira Acá saludos Que siguen llegando Con Luciano Escuchando Con Lucianito Escuchando a Dani Hermosa y querida persona Besos enormes para ella Paola Te saluda Un besito Para ella y para el lujo Bueno Abrazos a Daniela Que linda voz Dice Pido el mago Cristina Rolón Nos está programando Esta canción Así que bueno Vamos a ver Que es lo que Tal vez querés Dedicar alguna canción En especial En este momento Y escucharemos Lo que tú nos digas Así que estamos esperando Eso Bueno Bueno Si querés Del nuevo material Disco gráfico Que está disponible En Spotify Me gustaría por ahí La caja del bombo Y la quena Que es un tema Hermoso A mi me encanta De ese tema Sí De Piateli Y de papá Claro Piateli ¿No? Alguna vez le preguntaba Yo a tu papá Siempre Siempre Julgaba Para conocer Digo Escúcheme Fulano de tal Me engano Y empezábamos Hablábamos Néstor César Míguez De Gallardo Me contaba Bueno obviamente Todo lo que hizo Con Julio Fontana Y cómo se dio Lo de Berbel Y un día le pregunté Por Piateli Que con Guaraní Tiene muchas canciones Y bueno Una pena Que Piateli Haya Digamos Era un bohemio Piateli Me decía Pero terminó En la pobreza extrema Y bueno Se nos fue Medio En una situación extraña Me contó un poco eso La verdad que Ahí me conmovió Y buscaba Siempre más datos De Juan José Piateli Gracias Graciela Nieto En barrio Chato Carreras Abrazos para todos Y bueno Vamos a disfrutar De la caja El bombo y la quena Que ha sido parte Del repertorio De Daniel Toro También Pero escuchen Esta exquisita versión Que ha hecho Daniela Para disfrutarla Gracias Dani querida Te mando un fuerte abrazo Y hasta prontito Gracias a todos ustedes Gracias por la discusión Un abrazo grande A vos y a todos Y felicitarte Por algo que me quedó pendiente Ahí Estás con la querida Miriam Sams Haciendo también En Continental Algunas participaciones En radio acá ¿No? La verdad Que la estoy pasando Maravillosamente Hablo de otros artistas Y me encanta Investigar por la vida De otros artistas Y hacer una columna Que se llama Música para el alma Así que Lo estoy disfrutando mucho Y incursionando De a poquito En la radio Maravilloso el mundo Sí, sí, sí Tremendo Esto es bonito Muy bonito Y lo vamos a compartir Y ojalá que se dé Algún momento acá De charla también En esta radio presencia Abrazos Daniela Gracias Gracias Daniela Toro El tum-tum que da la caja Como una voz de la tierra Parece dicho en voz baja Por la tristeza Que encierra Que encierra Que suene sola o cantada En los paisajes desiertos Que no se quede callada Como se quedan los muertos Que no se quedan los muertos Que no se quedan los muertos Como se quedan los muertos Volverá al alejanía Están soñando Y espera Volverá a la alejanía Música Para que la lleve el viento Así toca corazones que saben sus sentimientos Por eso es que en su silbido La quena está recordando El gran imperio abatido que ya le sigue cantando El gran imperio abatido Que ya le sigue cantando La caja, el bombo y la quena Entristense con su canto Y van dejando esa pena Casi transformada en llanto La caja, el bombo y la quena Son semillas de una raza Que floreciendo en el tiempo Van camino a la esperanza Que floreciendo en el tiempo Van camino a la esperanza La caja, el bombo y la quena La caja, el bombo y la quena